Hey, escucha, escucha, y siente la diferencia, es el Pima de la Alfa, fue de llamarnos, y ahora canta por a ti, Pimí Paredes Ruiz. Queridos amigos, sírvame una copa, quiero emborracharme, de angustia y de pena. Queridos amigos, sírvame una copa, quiero emborracharme, de angustia y de pena. ¡Salud, salud, Lili! El recordimiento que llevo en mi vida, es porque lo quise, con todita el alma. El recordimiento que llevo en mi vida, es porque lo quise, con todita el alma. ¡Ay, corazoncito! Con el cariño más sincero, para mi departamento de Ancash. Señor Fulgencia Silva, Catalina Gómez. Y llegamos por la Punta Olímpica, a Chacas. Amargo es la vida, amargo el trabajo, pero más amargo es vivir solita. Amargo es la vida, amargo el trabajo, pero más amargo es vivir solita. ¡Eso es verdad! Por eso yo tamo, borracho y de pena, cuanto más borracho, más y más me acuerdo. Por eso yo tamo, borracho y de pena, cuanto más borracho, más y más me acuerdo. ¡Vamos ahora con sabor! ¡Ay, borracho! Borracho me dicen por mi mala vida Ay, borracha, borracha me llaman por mi mala suerte Ay, borracho, borracho me dicen por mi mala vida Ay, borracha, borracha me llaman por mi mala suerte Carlos Paredes, y estas chingas, chingas, oye Y todo por ella, aunque mal pague Así es la vida, así es la vida, hay que seguir adelante Zapateadito, zapateadito, jarañadito, jarañadito, oye Y ahí están mis hermanos de la empresa, virgen de las Mercedes Vamos Christian Díaz Gamarra y la señora Cindy Barreto Ahora sí, ahora sí, me gusta así, me gusta así, lo bailo así Por la noche Unita más, otrita más, una vueltecita amoroso Y así domino a los varones Ah, que viva que eres, ah Por algo eres, la única, lusarito del amor ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Por algo eres, la única, lusarito del amor Y así domino a los varones Y así domino a los varones Y así domino a los varones